Tu Monchi El tiempo no ha logrado que te olvides No ha borrado las huellas de tu amor Todavía siento el sabor de tus besos en mi boca Todavía siento tus manos acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mi me esta pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros y amándonos Música 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 Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mi me esta pasando igual No dejo de pensar igual No dejo de pensar en ti Música Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos Que tontos, que locos Somos tú y yo Cierro los ojos Cierro los ojos y pienso en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros y amándonos Que tontos Que tontos Que tontos Música 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 Yo, que tonto fui En querer ser feliz Pero aun así Música No te mal digo Pero nunca debí Enamorarme de ti Música Música ¿Y quién, quién eres tú Para hacerme sufrir Para hacerme llorar? ¿Y quién, quién crees que eres tú Para hacer de mi vida un estúpido más ¿Quién, quién eres tú? Para hacerme sufrir, para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú Dime quién eres tú Me gusta eso Hoy no reconoces tus faltas Qué pena me das Si lo que quieres es hacerme sufrir Lo siento por ti, pero no será así Yo Que puse en tus manos mi vida y mi amor Tú Que echaste al olvido nuestro inmenso amor Yo Qué tonto fui en querer ser feliz Pero aún así No te maldigo, pero nunca debí Enamorarme de ti ¿Quién, quién eres tú? Para hacerme sufrir, para hacerme llorar ¿Y quién, quién crees que eres tú? Para hacer de mi vida un estúpido más ¿Quién, quién eres tú? Para hacerme sufrir, para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz Si hoy tú eres feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú Dime quién eres tú Dime quién eres tú Yeah 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 ¡Suscríbete! Tú fuiste para mí, en esta vida todo Mi razón de vivir, y me dejaste solo Solo pensaste en ti, cuando más yo te amaba No me importó sufrir, aún así te esperaba Me cansé de esperarte, a que te decidieras Lo decidiste tarde, y ya ves lo que queda En mí no queda nada, nada de nada Ni siquiera una huella, de cuánto te amaba Me cansé de rogarte, que volvieras conmigo Pero lo hiciste tarde, y ya no soy el mismo Te creíste que eras, la dueña del mundo Y me pusiste a prueba, misociando mi orgullo Te creíste reina, en mi corazón Y ahora nada queda, de aquel amor De ti no queda nada, nada, nada Ni siquiera una huella, de cuánto te amaba Te creíste reina, en mi corazón Y ahora nada queda, de aquel amor Es que soy tu príncipe otra vez Me cansé de rogarte, a que te decidiera Lo decidiste tarde, y ya ves lo que queda En mí no queda nada, nada de nada Ni siquiera una huella, dejaste mi alma Me cansé de rogarte, que volvieras conmigo Pero lo hiciste tarde, y ya no soy el mismo Te creíste que eras, la dueña del mundo Y me pusiste a prueba, misociando mi orgullo Te creíste reina, en mi corazón Y ahora nada queda, de aquel amor En mí no queda nada, nada, ni siquiera una huella Nada de nada, ni siquiera una huella, dejaste mi alma Te creíste reina, en mi corazón Y ahora nada queda, de aquel amor Y ahora nada queda, de aquel amor Música 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 Gracias por ver el video Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena No ves cuanto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él, a mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da, aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da, aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Cuánto me ha hecho sufrir Y yo que pensé Que solamente la mía El príncipe de la machata Sí, 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 sí Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena No ves cuanto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él, a mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da, aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da, aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Adena 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 Tu príncipe otra vez Te fuiste y me dejaste abandonado Sabiendo que yo te amaba Me hiciste sufrir, me hiciste llorar Sin piedad Ahora dices que no me olvidas Que estás arrepentida Cómo te voy a creer Si me engañaste una vez Mala mujer El tiempo No ha borrado las heridas Que tú dejaste mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele Alguien que no sepa de ti Alguien que no te haya visto jamás A mí no jodas A mí no jodas Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no No, ya no Música El tiempo no ha borrado las heridas Que tú dejaste en mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Siénteme Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no Míntele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no Otra vez Hoy me preguntas que como he podido olvidarte Que como he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto si hubiera sido tu el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime que hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como nadie y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mi A ti nunca te ha importado mi amor ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Ahora que me ves feliz tú quieres cuestionarme Te interesas por mi después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tu el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime que hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como nadie y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mi A ti nunca te ha importado mi amor ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Me duelen ver los rayos de un sol que había nacido Crayendo el recuerdo de tus besos amargos conmigo Te esperaba con ansiedad Debería de tu llegar a acordar Bien dice el dicho que es causa del olvido en la distancia Fue tan evidente que el cambio brusco de tu amor me causó tanto dolor Con toda la fuerza que te amé con la misma fuerza te odiaré Y te arrancaré del alma maldito amor a distancia Mientras sufro tu ausencia con mi soledad y mil penas Tú de mí ya te olvidabas Me destrozaste la vida Dejaste mi alma herida Mi mundo se derrumbaba Hasta la muerte deseaba Ay yo me el que te perdía Aún piensa que estoy vivo Tal vez porque respiro O porque mis ojos abiertos están Solo soy este cuerpo vivo y muerto Todo poderito Desde que me dejaste Música 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 Aún me cuesta aceptar Creer que jugarás conmigo Música Me ignorabas Te alejabas Frente a tus amigos Música Me has dejado tan vacío Triste y malherido Música Pero ya verás que la vida te cobrará Mi dolor y tu maldad Mi dolor y tu maldad Y te veré llorar Y te arrancaré del alma Maldito amor a distancia Mientras sufro tu ausencia Con mi soledad y mil penas Tú de mí ya te olvidabas Me destrozaste la vida Dejaste mi vida Dejaste mi alma herida Mi mundo se derrumbaba Hasta la muerte deseaba Al llover que te perdía Música Aún piensa que estoy vivo Tal vez porque respiro O porque mis ojos abiertos están Música Solo soy este cuerpo Vivo y muerto Por el otro Música Desde que me dejaste Música 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 Aquí está, déjame vivir mi propia vida Te doy mi palabra que no hay rencor Tan solo te reclamo tu traición Mi destino ya no lo decides tú No voy a negarlo, te amé con locura Y daba hasta la vida por ti Por sumiso tus maldades viví Sí, y ya no significas nada para mí De qué forma te lo voy a decir Te conozco, tú no quieres a nadie Egoísta Tú no tienes nada que buscar aquí Prometes lo que no vas a cumplir Lo que venga de ti, nada es bueno Egoísta Déjame vivir mi propia vida